Yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pabeza y poquito a poco se queda sin luz. Yo sé que te mueres al pálido cielo y sé que me quieres, que soy tu delirio y que en esta vida he sido tu cruz. ¡Ay, amor, no sufras más por ti! Si no más puedo causarte llanto ¡Ay, amor, olvídate de mí! Me da pena que siga sufriendo tu amor decesado Yo quisiera que de nuevo troque Otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado Y poder alejarme de mí para nunca más volver ¡Ay, amor, ya no me quieras tanto! ¡Ay, amor, no sufras más por mí! Si no más puedo causarte llanto ¡Ay, amor, olvídate de mí! . . . .